Hola chicos, hoy vamos a hacer un caso zum zum inspirado por este caso que estaba super kawaii espero que les guste, usé arcea polimérica pero pueden usar porcelana fría, nomas reemplacen el horno con secar y hay que comenzar primero voy a agarrar este caso de celular y esas caritas y no se las voy a dejar abajo porque cada celular es diferente tamaño así que ustedes figuren como lo van a imprimir para que les cubra el caso de tu celular yo voy a usar arcea polimérica pero ustedes si no pueden agarrar arcea polimérica también pueden usar porcelana fría obviamente no horneen la arcea polimérica o si no no se va a servir así que déjenlo secar en vez de hornear voy a hacerle los ojitos, la cara y ahorita lo más le voy a componerlo de alrededor y lo voy a llenar su nariz y sus ojos con un poco de negro y voy a repetir los mismos pasos para mini, nomas que mini tiene unas pestañitas ya que acaben las dos caritas voy a hacer el moño de mini el moño es rojo, lo voy a poner arriba del stencil que tuve pero si están usando la porcelana fría yo creo que estuviera mejor que si trabajaran arriba de papel de cera déjenlo secar o horneanlo dependiendo de lo que están usando y ese paso es muy importante porque si la carita está dura va a ser mucho más fácil hacer este paso de ponerlo arriba y presionarlo hacia abajo para que así todo se pegue junto le voy a componer los lados, le voy a poner sus oídos y le voy a cortar lo que quede en extra y ahora lo más le voy a repetir los mismos pasos en la carita de mini después le voy a poner su carita la presiono hacia abajo, le pongo las orejitas y su moño arriba ya que acabé esto voy a ponerlo en el horno ah no, no es cierto, ya que acabé esto le voy a poner sus manitas a los dos y ahora después lo voy a meter al horno porque estoy usando arcilla polimérica pero si están usando la porcelana fría déjelo secar ok, después de sacarlo del horno me fijé que se había quebrado pero mientras que estaba caliente con muchísimo cuidado le hice los oídos de la cámara y con un poco de resistol fuerte voy a pegarlo en mi caso y me preocupé porque pensé que no iba a funcionar pero nomás lo pegué como si fuera un rompecabezas después y para darle brillo le voy a poner un poquito de pintura poliuretano y antes de irme le quiero más saludos a ¡Adiós!